¡Suscríbete al canal! Esta película a grandes rasgos nos trae la historia de Alita, una cyborg encontrada en el basurero por el Dr. Ido, en un mundo futurista cyberpunk. Y mientras se enfrenta a diversas dificultades, Alita intenta recordar, descubrir quién es en realidad. Esto es lo más importante de la historia, porque aquí se encuentran varios arcos en donde poco a poco vemos crecer Alita. Ahora, esta película se basa en un manga y más o menos abarca los primeros tres tomos que se han publicado aquí por parte de Smash. O sea, no va siguiendo la historia consecutiva del manga, sino que va tomando partes de cada tomo y las va combinando formando su propia historia. Por supuesto, también cambió algunas cosas que realmente estos cambios que hizo y el, digamos, revoltijo de historia, ayudó para la película. O sea, ayudó para la trama que esta venía siguiendo. Supieron construirla a su manera. También mostraron detalles que supongo yo salen en el resto de los tomos. O sea, que para los que no hemos leído el manga completamente fue como spoiler. Y estoy casi seguro que también metió cosas nuevas, se inventaron cosas. Y a lo mejor el único detalle malo aquí es precisamente que va metiendo tanta información, tiene tantas cosas, que la película se llega a sentir un poco saturada. Puedo decir que es un poco lenta, un poco pesada, ya que son demasiadas cosas al mismo tiempo. Y vaya, la película es un poco larga, dura más de dos horas. Creo yo que podrían haberse ahorrado un poco de tiempo si hubieran quitado ciertas cositas para mostrarlas tal vez en una secuela. Y no hubieran afectado la historia que estaban contando aquí en la película. Fuera de eso tenemos bastante acción, un poco de comedia. Lamentablemente en las escenas de drama, en las escenas tristes, falla un poco. Realmente la película no fue tan emocional como tal vez hubiera podido ser. Tanto por las cosas nuevas para mí, porque no he leído nada de eso en el manga que metió. Tanto por las que ya había, pero aquí en la película suavizaron. Con eso me refiero más al desarrollo de ciertos personajes que cambiaron, que en el manga son mucho mejores. Entrando entonces con los personajes, tenemos a Alita interpretada por Rosa Salazar. Que realmente creo que es la que menos tengo queja, igual que el Dr. Ido. Fue una actuación buena creo yo. Creo que en ese sentido son como que los dos más destacables. Mi queja por ejemplo con Ido es que no se nos muestra como en el manga. En el manga es más aferrado a sus ideas, a lo que él quiere. También aquí en la película lo muestran de esa manera, pero después se suaviza demasiado y empieza a hacer lo que Alita quiere hacer. Se llega a contradecir con varias partes de la película y entonces ya no sabes realmente para qué está ahí el personaje. Otro similar es Hugo, que realmente su actuación se me hizo insípida, sin chiste. Creo que no transmitió realmente nada. De aquí a grandes rasgos el resto de personajes, pues estuvo bien, no hay gran cosa que decir al respecto. Están ahí para cumplir su papel y ya. Y uno de los personajes a los que nos referíamos que cambiaron un poco fue el de... En el manga se llama Macaco, olvidé como lo nombraron aquí en la película. Que realmente en el manga es más profundo y aquí simplemente lo convirtieron en un antagonista. Que prácticamente es una herramienta del verdadero villano. Pasando a otro tema tenemos los efectos especiales de animación. Que realmente es lo más destacable de la película. Realmente es visualmente impresionante como lo ha llegado a ser. Que bueno, hablando de James Cameron, estamos hablando de algo como Avatar. Fuera de él, a lo mejor algo como Ready Player One, que más o menos se le parece un poco. Siento yo que a lo mejor no está de ese nivel, pero se le acerca. Y lo que vemos como la ciudad, los robots, incluso ropa, cabello, se ven súper bien. Se ven muy reales. Donde falla un poco es en la piel de los cyborgs. Ya que sí, se ve bien, pero se ve exagerado. Quisieron darle tanto detalle que siento que se pasaron, en especial con el personaje de Alita. No es algo tan malo, pero pienso que podría haber estado todavía un poquito mejor. Aún así, visualmente, en 3D y en formato IMAX, se ve impresionante esta película. Realmente es lo más destacable que tiene. Pasando a otra cosa, tenemos la música compuesta por Tom Hulkenborg o Junkie XL. El cual ha hecho música, por ejemplo, para The Dark Knight Rises, para Deadpool, parte de Batman v Superman. Y si realmente ves el mismo estilo de música, algo similar. Tanto, podría decirse, como de superhéroe, se notan los toques de música electrónica, ya que tengo entendido que es DJ. Aparte de que es productor, compositor. Lo cual sirve muy bien para el tema futurista cyberpunk de la película. Y sí, realmente queda muy bien con todas las escenas, en especial las de pelea. O cuando Alita está jugando motorball. Y ya para terminar el video y evitar hacerles spoilers, vamos con mi opinión personal y calificación. Realmente traté de hacer esta reseña y opinión lo más rápido y resumido que pude. Ya que ya había dicho algunas cositas en el video anterior, cuando pudimos ver un adelanto. Y mi opinión no ha cambiado mucho. Tal vez en lo que sí me equivoqué es que había mencionado que la película se sentía... Que la habían hecho como muy juvenil, por así decirlo. Como escenas de Alita pasando tiempo con otros jóvenes, teniendo amigos. Por ejemplo, practicando el motorball callejero. Me había dado esa impresión, pero me equivoqué. O sea, sí están estas escenas que en el manga no, pero no afectan a la película. Ni tampoco se enfocan tanto en eso. Lo cual agradezco, repito. Sí la suavizaron un poco, pero no está mal que la hayan hecho para todo público. Y aún así sí hay varias cosas de esa sangre asesinato que muestran. El reparto, la caracterización de cada uno de ellos me parece súper bien. Me gusta que se hayan apegado a ciertas cosas, por ejemplo, de la ciudad. Los robots, el diseño, vaya. La ropa de los personajes, los artefactos que usan. Y por supuesto, se apegaron mucho al manga. Pienso que es una adaptación muy bien hecha. Si bien tiene sus cambios, tiene un poco de revoltijo de los tres tomos, como ya había mencionado. Pero lograron crear su propia historia de una muy buena manera. A mí me gustó, aunque realmente no sé si es porque no soy ni siquiera fan del manga de Alita o de Gon. Hasta donde he leído, me atrae, pero no lo suficiente. Entonces la película no se me hizo tan excepcional como algunos tal vez. Y claro, sí tiene sus detalles, algunos efectos renderizados que tal vez podrían haber estado mejor. Y creo que realmente lo peor que tiene es que combina tantas cosas, mete tanta información que se hace pesada, se hace larga. Y contando estos detallitos yo le voy a poner un 8. Puede que tal vez se merezca un poco más, pero en lo personal no me entusiasmó tanto. Siento yo que los fans de Alita van a quedar satisfechos y probablemente le guste a los que ni siquiera sabían que era adaptación de un manga. Y claro, no quise decir más cosas porque este video no se trataba de hacer una comparación entre manga y la película. Esta simplemente fue una reseña y opinión rápida, así que hay muchísimas cosas que probablemente no dije. Pero si les interesa que hable más a detalle de esto, que incluso haga una comparación entre los dos, déjenlo en los comentarios y lo vamos a checar después. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba a comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que les vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, yo soy Lalo Fonseca y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!